Música Pues bien, justo ya acabamos el día duro Ha sido una semana que afrontamos con mucha ilusión Porque sabemos que Georgia es uno de los mejores equipos de Europa Tiene delante muy buenos jugadores y es un gran rato para nosotros Estamos seguros de que podemos ganar el partido si hacemos las cosas bien Así que una semana intensa que está yendo muy bien Música Que perdimos la clasificación en el otro Desde ahí ya estábamos todo, ya todas las reuniones Toda la mentalidad era conseguir un buen grupo para este clasificatorio Por fin ha llegado el día en el que vamos a empezar el clasificatorio al mundial Y bueno, esperamos con ilusión hacer sobre todo estos unos buenos tres partidos Empezando por Georgia Música Yo lo afronto tranquilo Sabemos que es pasito a pasito Vamos a por Georgia, luego iremos a por los demás Y lógicamente tenemos mucha ilusión del día mundial y estamos trabajando para ello Pero ahora solamente pensamos en Georgia Bueno, pues Georgia tiene unos puntos fuertes, que es la fuerza Son muy grandes y muy fuertes Y entran mucho a chocar Entonces van muy verticales Y bueno, nosotros tenemos los puntos de que somos igual un poco más rápidos Y tenemos un poco más de técnica en pases Y jugamos a más velocidad Y es donde vamos a intentar ganarles En la velocidad y no en la fuerza Estamos todos muy motivados, sabemos que es un partido importante Que si ganamos a Georgia damos un paso en la clasificatoria para el mundial Estamos entrenando muy fuerte y están saliendo los entrenamientos bastante bien Esperamos en el Capitán Raya del sábado Que salga todo perfecto, a pedir de boca Y poder dar la sorpresa ante los favoritos, que es Georgia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!